Este es el minero que le mandó a Criptonoticias, la empresa Canami. Se llama Avalon Miner. A diferencia de otros mineros, esta minadora viene con un controlador. Este controlador es a través del cual se le conecta el puerto de red y de aquí se deriva a otros mineros. Parece estar hecha de metal o de acero. Aquí tenemos el cable con el que se conecta cada minero. Ahora vamos a la parte más emocionante. Vamos a abrir el Avalon 741. A ver en este detalle aquí. A ver. Este minero procesa 7,3 teragachis por segundo. Tiene un consumo de 1150 vatios. Aquí podemos ver el minero y aquí unos cables que ya veremos para qué se usan. Es una especie de procesador. Genial la presentación del minero. Todo metido en sus bolsitas para cuidados. Aquí tenemos las especificaciones. Aquí vemos que tiene dos puertos de conexión con la fuente. y aquí para conectarse con el controlador. Aquí hay algo importante. El principal no trae su cable para ponerlo a la corriente. El único cable que trae es el que se conecta al adaptador para conectarlo al minero. Para este equipo hay que comprar un adaptador que sirva por un Raspberry que entra en este puerto, que es un micro USB. Continuamos aquí. Vamos a ver abrir estos Esa es la interfaz que conecta el Raspberry o el controlador principal con el minero. Tenemos el cable que va del minero a esta interfaz. Y luego de aquí, con este último cable salimos al controlador. Y aquí vamos a ver cómo es la conexión. Aquí en estos papelitos de bienvenida vemos cómo conectar correctamente todo lo que trae la caja y el controlador del de la BallonMiner. Entonces, según esto deberíamos conectar el USB al controlador conectamos el USB a la interfaz y luego en la interfaz salimos con este cable distinto a los otros y entramos a la parte de atrás del la BallonMiner. Este último cable se usaría entonces para alimentar el controlador. Aquí es donde tenemos que usar el transformador de corriente que tenemos que tener para poder alimentar este que no viene en el equipamiento de de BallonMiner. Ahora que tenemos esta parte conectada vamos a la energía de aquí al controlador del Ballon ahí está la luz verde que está prendiendo y ahora vamos a ponerle esto la corriente con la fuente. Bueno, ahora vamos a conectar la fuente aquí tenemos estos puertos para alimentación está ya conectado. vamos a darle corriente a la fuente y la encendemos aquí a la fuente de nuevo Al reconectar el equipo, la luz verde indica que acaba de recibir energía el controlador del minero Avalon Mayo. Una vez que está en correcto estado, la luz cambia a azul y el minero cambia a amarillo. El amarillo no tiene conexión intermedia y no se encuentra mirando. Podemos ver también otras luces en las tarjetas de procesamiento que parecieran indicar que las tarjetas se encuentran en buen estado. Por aquí atrás podemos sentir el aire que sale del ventilador. Actualmente es frío porque el equipo no se encuentra operativo. Ahora vamos a conectar el equipo al internet para que comience a mirar y todo cambia el estado de la luz del dinero y en general del calor y el ruido. Hasta el momento pareciera ser bastante silencioso, lo explico. Ese ruido que se escucha es de esta fuente que es mucho más potente sonoramente. Perfecto. Para procurar el minero del Avalon, primero es necesario determinar cuál es la dirección de IP que viene por defecto. La podemos conseguir en los fax de la página o la ayuda de la página principal del minero. Cuando vamos para la página de ayuda, vamos a encontrar cómo restaurar la imagen de Raspberry, que es el controlador. Y un poco más abajo vamos a encontrar los datos de la dirección de IP por defecto de la cajita que lo controla o la caja controladora. En este caso, la dirección de IP es 192.168.0.100. Para poder hacernos cambiar la configuración de este equipo, tenemos que entrar en las propiedades de red de la computadora. En el caso particular de esta configuración, como estoy utilizando Mac, voy a entrar en la parte de referencias de red de Apple. Una vez en el panel de preferencias de red, voy a cambiar la dirección de IP. En la parte de TCP y IP voy a quitar el DHCP con una dirección de IP estática. Y voy a poner una dirección de IP que esté bajo el mismo segmento de esa red. Ahora aquí en esta ayuda nos dice que pongamos 192.168.0.101. La máscara la dejamos exactamente igual y la puerta de enlace predeterminada la ponemos en 01 y aplicamos. Luego de eso nos vamos a meter directamente por el navegador en la página de configuración del minero. Con la dirección de IP que nos dieron anteriormente y carga la página inicial de configuración del minero. La contraseña por defecto es ROOT y entramos al panel de configuración del minero principal. Aquí podemos ver el rendimiento del equipo, la velocidad del fan. Aquí podemos ver la velocidad del ventilador y la velocidad de rendimiento del minero. Se actualiza cada 5 segundos. Aquí arriba vemos la versión del sistema operativo, la fecha que tiene configurada, que por lo que podemos apreciar está mala, hay que setearla de nuevo. Para poder poner este equipo a minar es necesario hacer un cambio de dirección de IP, entonces nos vamos a la parte de Network y cambiamos esto a DHCP, para que se configure automático la dirección de IP y todos los datos de red. Pongamos por DHCP y aplicamos la configuración. Mientras esto se está cargando, tenemos que ir de nuevo al panel de configuración de red. Entramos en la parte de TCP y IP y ponemos a quedar red. De nuevo al edición de IP por DHCP de la máquina. Verificamos que agarró la dirección de IP. Ahí nos dimos cuenta que volvió a ver la dirección de IP de la red que estábamos conectados. Y ahora debemos meternos en el panel del router del min alámbrico. En nuestro caso particular, la dirección de IP ya la buscamos y es 1.1.6.8 o 1.1.1. Como podemos ver, nos vuelve a cargar el panel de administrativo del minero. Ponemos el password por defecto o la contraseña por defecto, que es root. Y ahora sí podemos entrar en la configuración del minero como tal. Este minero nos permite configurar tres pools de minería o tres grupos de minería donde se recomienda poner en cada uno de ellos que sean diferentes. De tal manera que si uno se cae, el otro sigue respondiendo y podamos seguir minando independientemente si uno de los grupos de minería deja de funcionar. Otra cosa interesante de configurar acá es el RDP Service, que es el servicio que permite que la obra se mantenga actualizada. Lo activamos y ponemos el defecto y aquí configuramos los datos del minero a nuestro pool de minería con nuestros datos. Le damos salvar y aplicar. Por lo que podemos ver, el minero al aplicar esos cambios pareciera que se reiniciara y volviera a arrancar. Ya empezamos a ver la gráfica de temperatura, de procesamiento, de velocidad de rendimiento. La verdad que está muy, muy bonito el panel. Ahí se va actualizando el poder de procesamiento del minero que debería estabilizarse alrededor de los 7300 GHz. ¡Este la cámara? ¡Este la cámara? ¡La cámara? ¡Vamos! 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 el controlador el controlador cambió la luz azul ahora aumentó el sonido un poco y el movimiento de aire en la parte trasera disminuyó el movimiento de aire atrás un poquito más caliente el aire que sale y ahora aumentó otra vez el movimiento de aire detrás disminuyó disminuyó el movimiento de aire un poquito más caliente la duración significa que está bien el minero sin embargo tiene que ponerse en azul también la luz del controlador para decir que el controlador ya está en correcto estado de anuncio sin embargo tiene que ponerse en la luz de 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 la luz del controlador sin embargo la luz creo la luz de la luz actual y el contraste volvió y el mucho más precio